¿Cómo tratará AMLO con Fox? Revelando la malvada conspiración de Fox, contra AMLO, ¿cómo tratará AMLO con Fox? Listo para lo que se ofrezca, Fox busca formar parte del grupo anti-AMLO. ¿Cómo tratará AMLO? La democracia el poder debe tener límites, contrapesos y equilibrios. Ante esto, el expresidente de México retuiteó la publicación de Fernando Belaún Sarán, y expresó que está a la orden. Vicente Fox se dice listo ya la orden para unirse a grupo anti-AMLO de Javier Corral que busca contrapesos. El expresidente Vicente Fox Quesada anunció que está listo para integrarse al grupo que, a comienzos de esta semana, se anunció para crear un contrapeso que reduzca el poder de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario y exgobernador de Guanajuato respondió a una publicación realizada por el político Fernando Belaún Sarán, afirmando que está a la orden y listo para lo que se ofrezca. En el tuit del integrante de Movimiento Ciudadano viene un enlace para unirse a este nuevo grupo. Vicente Fox se suma a frente o opositor a AMLO. El expresidente Vicente Fox Quesada se sumó al grupo de intelectuales y políticos que decidieron conformar un bloque que funcione como contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Agustín Basave, Alfredo Figueroa, Cecilia Soto, el senador Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belaún Sarán, Gustavo Madero Muñoz, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, Laura Ballesteros, Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros. El proyecto surgió a iniciativa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, propone tener una participación crítica en la discusión nacional sobre el rumbo de la democracia en el país. AMLO compara Guardia Nacional con cascos azules y Fox le dice no más que es. El expresidente por el partido Acción Nacional, PAN, Vicente Fox, nuevamente criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez porque comparó su propuesta de la Guardia Nacional con el Ejército de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mejor conocidos como cascos azules. Ante el hecho, el exmandatario recomendó a López Obrador medirse en sus comentarios a través de su cuenta de Twitter, añadiendo. No más que es Andrés Manuel, mídete. Son dos cosas totalmente diferentes para propósitos diferente. Punto. Por su parte, el presidente López Obrador precisó este miércoles, durante su conferencia matutina, que el fundamento principal de la Guardia Nacional será garantizar la seguridad pública, con respeto a los derechos humanos y el uso regulador de la fuerza. El dictamen de la Guardia Nacional fue aprobado por mayoría, luego de la discusión en las en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II, en el Senado de la República. En otro tuit, Vicente Fox se muestra preocupado por la inseguridad que se vive en México, por lo que indirectamente cuestiona a Andrés Manuel López Obrador sobre cuándo serenará al país y regresará la tranquilidad a las familias mexicanas. Es claro, la militarización no es, no ha sido la solución. Menos la han sido las políticas de justicia y perdón desde el púlpito. La falta de estrategia, la falta orden. Fox reclama a AMLO por Guasolina, Favra Proa y la Cerva Lacandona en redes sociales. El expresidente, Vicente Fox Quesada le contestó a Andrés Manuel López Obrador todos coludos o todos rabones luego de que éste lo acusara de traicoinar a la patria por impedir una medida contra el huachicoleo. El expresidente, Vicente Fox Quesada le contestó a Andrés Manuel López Obrador todos coludos o todos rabones luego de que éste lo acusara de traicoinar a la patria por impedir una medida contra el huachicoleo. Luego de que López Obrador afirmara que el pueblo tendrá la decisión de enjuiciar a los expresidentes de México, el pasado miércoles en su conferencia de prensa, el exmandatario respondió a través de las redes. Andrés Manuel calificó de traidor a la democracia porque encabezó un operativo de fraude electoral al guanajuatense. Por esta razón, Fox respondió con un video al mandatario. Sin embargo, no todo salió como lo planeaba, pues los usuarios de redes solo resaltaron sus errores de pronunciación y no su mensaje. Luego de que el video se viralizara, los cibernautas hicieron tendencia a su video con particulares memes de su respuesta. Listo para lo que se ofrezca, Fox busca formar parte del grupo anti-AMLO. Javier Corral busca iniciativa para hacer contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Luego de que Javier Corral realizara la iniciativa para hacer contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox aseguró encontrarse listo para lo que se ofrezca. El mandatario de Chihuahua explicó que impulsó la creación de un grupo anti-AMLO porque en cualquier democracia el poder debe tener límites, contrapesos y equilibrios. Ante esto, el expresidente de México retuiteó la publicación de Fernando Belaún Sarán, y expresó que está a la orden. Vicente Fox se dice listo y a la orden para unirse a grupo anti-AMLO de Javier Corral que busca contrapesos. El expresidente Vicente Fox Quesada anunció que está listo para integrarse al grupo que, a comienzos de esta semana, se anunció para crear un contrapeso que reduzca el poder de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario y exgobernador de Guanajuato respondió a una publicación realizada por el político Fernando Belaún Sarán, afirmando que está a la orden y listo para lo que se ofrezca. En el tuit del integrante de Movimiento Ciudadano viene un enlace para unirse a este nuevo grupo. Vicente Fox se suma a frente o opositor a AMLO. El expresidente Vicente Fox Quesada se sumó al grupo de intelectuales y políticos que decidieron conformar un bloque que funcione como contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Agustín Basave, Alfredo Figueroa, Cecilia Soto, el senador Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belaún Sarán, Gustavo Madero Muñoz, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, Laura Ballesteros, Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros. El proyecto surgió a iniciativa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, propone tener una participación crítica en la discusión nacional sobre el rumbo de la democracia en el país. AMLO compara Guardia Nacional con cascos azules y Fox le dice no más que es. El expresidente por el Partido Acción Nacional, PAN, Vicente Fox, nuevamente criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez porque comparó su propuesta de la Guardia Nacional con el Ejército de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mejor conocidos como cascos azules. Ante el hecho, el exmandatario recomendó a López Obrador medirse en sus comentarios a través de su cuenta de Twitter, añadiendo. No más que es Andrés Manuel, mídete. Son dos cosas totalmente diferentes para propósitos diferente. Punto. Por su parte, el presidente López Obrador precisó este miércoles, durante su conferencia matutina, que el fundamento principal de la Guardia Nacional será garantizar la seguridad pública, con respeto a los derechos humanos y el uso regulador de la fuerza. El dictamen de la Guardia Nacional fue aprobado por mayoría, luego de la discusión en las en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II, en el Senado de la República. En otro tuit, Vicente Fox se muestra preocupado por la inseguridad que se vive en México, por lo que indirectamente cuestiona a Andrés Manuel López Obrador sobre cuándo serenará al país y regresará la tranquilidad a las familias mexicanas. Es claro, la militarización no es, no ha sido la solución. Menos la han sido las políticas de justicia y perdón desde el púlpito. La falta de estrategia, la falta orden. Fox reclama a AMLO por guasolina, fobra proa y la acerva la candona en redes sociales. El expresidente, Vicente Fox Quesada le contestó a Andrés Manuel López Obrador todos coludos o todos rabones luego de que éste lo acusara de traicoñar a la patria por impedir una medida contra el huachicoleo. El expresidente, Vicente Fox Quesada le contestó a Andrés Manuel López Obrador todos coludos o todos rabones luego de que éste lo acusara de traicoñar a la patria por impedir una medida contra el huachicoleo. Luego de que López Obrador afirmara que el pueblo tendrá la decisión de enjuiciar a los expresidentes de México, el pasado miércoles en su conferencia de prensa, el exmandatario respondió a través de las redes. Andrés Manuel calificó de traidor a la democracia porque encabezó un operativo de fraude electoral al guanajuatense. Por esta razón, Fox respondió con un video al mandatario. Sin embargo, no todo salió como lo planeaba, pues los usuarios de redes sólo resaltaron sus errores de pronunciación y no su mensaje. Luego de que el video se viralizara, los cibernautas hicieron tendencia a su video con particulares memes de su respuesta. Gracias por ver el video.